Ya lo hice, y muy pronto tú y tus satélites serán son grandes en la Tierra, y yo estaré de regreso en 1789. ¿Por qué se volvió tan malvado después de nuestra visita? Se acabó, ya acabaremos, es hora de un castigo. ¿Por qué se volvió tan malvado después de nuestra visita?